¿Te sentiste de algún modo dolida porque tus propios compañeros te acusaron de una forma radical, bastante puntillosa? Y tenemos justamente, nosotros nos damos cuenta de eso y creo que vos viste el programa... Claro, porque hoy antes, detrás de Bambalinas, porque hoy recién renuncié a Telefuturo, hoy viernes firmé mi renuncia. Espera, no te echamos como dice la noticia. No. Eso primero, aclaremos eso porque es importante. Pero es importante, o sea, vos renunciaste. Claro, yo renuncié, hoy firmé mi renuncia. ¿De cuál era la postura del canal? O sea, ¿ponerte al freezer o echarte o que renuncie? Yo sé cuál es la postura del canal, que cuando existe algún vestigio de duda hacia un personal, que es lo que ocurrió conmigo, es obviamente sacarme. Y obviamente me dijeron, queremos que realmente que renuncies. Y yo renuncié, yo tengo estabilidad laboral, tengo más de 10 años en la empresa. Y en la empresa me dijeron, nosotros no te podemos echar, Gabriela, y esperamos que vos renuncies. Y yo renuncié al canal. Te voy a ver qué van del freezer. Te voy a ver qué van del freezer.